Buenos días, mi nombre es Perky Rodríguez, agradecida en el día de hoy de Dios y segundo a My Florida Mortgage, Sibert, Javier y todos por su extraordinario trabajo que han tenido hacia nosotros y paciencia y su excelente, excelente compañía. Gracias. Tengo todo emocionada, no me salen preparadas, pero sí es excelente, excelente trabajo. Hice un buen trabajo, sí, muy bueno. Javier, Sibel y todo su equipo, muchas gracias. Recomendación, cinco estrellas a todo el mundo, cien por ciento.